Música Bienvenidos a CEPTV. En las últimas semanas hemos visto en diversos medios de comunicación que se ha hablado mucho de los llamados guietos verticales. Hoy día estamos con Slavin Rasmilic, que es uno de nuestros especialistas en temas de urbanismo y vivienda, con quien vamos a conversar sobre este tema. Según lo que hemos visto en las noticias, aparentemente la razón por la cual se ha podido construir estos edificios es que no existe plano regulador. ¿Cómo se produce un vacío de esta naturaleza que permite, no sé, por ejemplo, era, entiendo que eran como 3.000 departamentos los que están construidos en la zona de Estación Central? No, parte de eso viene del hecho de que Estación Central efectivamente no tiene plan regulador. Esto no es tan raro, son varias comunes en Santiago y en Chile las que no tienen plan regulador. Que sea raro no significa que esté bien y tampoco significa que no se haga nada al respecto. Lo interesante es que Estación Central sea el foco donde se generan estos edificios y estos bloques tan altos. Es por dos razones. Uno, porque no hay reglas. Sin mínimo de reglas se puede hacer cualquier cosa. Pero no se puede hacer cualquier cosa. ¿Y por qué? Porque estos son desarrollos privados que las personas y las familias están comprando, ya sea alguien que quiere vivir ahí o un inversionista que está comprando un departamento para arrendarlo y ese arrendatario va a arrendar voluntariamente ahí. Entonces, se puede hacer cualquier cosa, tiene un límite que viene dado por el hecho de que alguien tiene que querer comprarlo. Nadie está obligado a vivir ahí. Y eso es bien interesante porque, te fijas, se caricaturiza mucho esto en tanto que es la oferta inmobiliaria la que hace cualquier cosa. Y es precisamente en la definición de cualquier cosa donde está el límite. Porque para que un inmobiliario pueda vender un proyecto... Tiene que ser vendible. Alguien lo tiene que comprar. Entonces ahí pasas a una segunda pregunta. ¿Por qué hay tanto interés en esa zona, en vivir de esa manera? Lo que tienes acá es que tienes una demanda latente por buena localización y que a la larga encuentras la manera de manifestarse. Te fijas, siempre hablo de demanda más que de oferta. Porque son personas, son familias que por distintas razones quieren vivir ahí. Y si tú bloqueas que se construya en otras partes, lo que hace es manifestarse donde no hay bloqueo. Esto es como cuando tú estás desinflando un colchón inflable y aprietas de un lado y se levanta en otro. Es precisamente eso. Acá se bloqueó la construcción en varias comunas de Santiago Centro. Y la demanda, y la oferta que la fue tratar de satisfacer, la fue a buscar ahí donde no había restricciones. Y la cosa crece desproporcionadamente en el lugar donde encontró salida. Y como opción de solución de problemas urbanos, ¿es una mala opción la construcción vertical de estos edificios tan grandes? A ver, siempre hay un tema de escala y las dudas respecto si los servicios compartidos de estos edificios van a ser suficientes. Si es que el número de ascensores va a ser el adecuado, si es que la presión de agua va a ser lo suficiente. Ahora, regulando bien eso, la construcción en altura es una muy buena solución. Lo importante, más que si uno tiene que preferir que se construyan edificios para densificar la ciudad y que no crezca en extensión, o si solo tienen que crecer en extensión, más que preferir uno u otro, uno lo que tiene que buscar es que el desarrollo se pueda dar armónicamente y sin generarle costos a terceros. Uno de los que sale más recurrentemente respecto a estos edificios es que no tienen estacionamiento. Bueno, hay razones, precisamente porque están en esa localización, esos edificios no requieren... Permite que no tengan, digamos. Exacto, y tú estás comprando y estás arrendando ahí para poder estar más cerca del metro, para poder ir a andar en bicicleta, para estar más cerca de las fuentes de trabajo, principalmente. Entonces, de hecho, hay países donde la normativa es al revés. Más que poner un mínimo de estacionamiento, se pone un máximo de estacionamiento. Porque lo que tú no quieres es que la construcción de ese edificio te congestione las vías adyacentes. El problema es cuando la gente igualmente quiere tener autos y no tiene dónde estacionarlos. Pero ahí ya es un problema de fiscalización posterior que puede hacer el municipio. Y el hecho, insisto, de que no tengan estacionamiento, eso no necesariamente es malo. Al contrario, en muchos casos es una virtud. Y pensando en soluciones, ¿qué se puede hacer? Porque claramente no es una solución echar abajo estos edificios, pero también hay que tomar medidas para enfrentar este problema, digamos. A ver, acá efectivamente hay un vacío regulatorio. Si es que tú sobre regulas en un lugar y no regulas para nada en otro, tienes este tipo de reacciones desproporcionadas. Pero como te decía antes, acá hay una demanda previa de mucha gente por vivir en zonas más centrales. Eso no es un fenómeno acotado a Santiago. Está empezando a pasar en varias ciudades de Chile. Ya desde el 2015, por primera vez en Chile, se empezaron a pedir permisos de edificación más para departamentos que para casas. Primera vez en la historia y hace dos años ya que se están construyendo más departamentos que casas en Chile. En Santiago eso viene ocurriendo desde el 2005, que se construyen más departamentos que casas. En los 90, apenas el 9% de las viviendas se construía dentro del anillo américo de expuso. Hoy día ya con el presenso del 2016, entre el 2011 y el 2016, un 48% de las casas de la región metropolitana dentro del anillo américo de expuso. Tienes una demanda por instalarte en zonas centrales con mejor conectividad, más cercanas a donde están la mayoría de las fuentes de empleo. Eso es por qué? Principalmente porque tienes mayor congestión. Es más difícil moverse, por lo tanto tú tienes que estar más cerca. Y porque también ha cambiado la demanda, las familias que demandan. Familias más pequeñas, familias sin hijos, familias de adultos mayores que viven más tiempo, que no tiene sentido que tengan un patio o un espacio más grande. Y demandan localizaciones en departamentos más pequeños, en áreas centrales. Y en términos de solución, ¿qué se está haciendo como para producir ese equilibrio, una regulación más integral? En términos de regulación, bueno, hay dos cosas. Uno, por la vía legal, se acaba de probar, se está esperando el reglamento y su total implementación de la ley de aportes al espacio público, que es una manera en que los proyectos en densificación aportan al entorno inmediato. Esa es una cosa. Y por otro lado está la discusión sobre cómo se planifica. Y si es que hay escalas de planificación que tienen que ir más allá de la comuna. Claro, del municipio en específico. Exactamente. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si es que tú... Hay muchos beneficios que son a nivel de ciudad, pero los costos son muchas veces a nivel local. O sea, yo no quiero que se construya un edificio al lado de mi casa, pero sí estaría de acuerdo que es bueno que se construyan edificios en zonas donde llega el metro, por ejemplo. Entonces, si tú tomas esa decisión preguntando localmente a las personas involucradas que no quieren que haya un edificio, la respuesta va a ser no. Y el alcalde va a decir, se va a poner de lado a sus vecinos y también va a decir que no. Pero te evitas y no se construyen edificios en áreas donde todo Chile invirtió en que tengan buena conectividad. O sea, que haya zonas en la área de influencia del metro donde no se pueden construir edificios. Es un despropósito. Y es una pésima manera de invertir recursos, que insisto, ni siquiera son de Santiago, son de todo Chile. Y no construimos edificios y por lo tanto no es suficiente gente la que pueda aprovechar esa infraestructura que todos pagamos. Entonces, acá hay una discusión que tiene que ver con la gobernanza metropolitana, y buscar mecanismos para que haya mejor coordinación entre comunas, ya sea con la vía de un, lo que llaman el alcalde mayor o de alguna autoridad metropolitana, que al menos en ciertos aspectos se escale desde el nivel comunal hacia niveles más de ciudad. Hay una escala intermedia que es más chica que la región, pero es más grande que la comuna, que es la ciudad. Y esa autoridad nosotros no la tenemos. No existe en nuestro marco regulatorio. Y eso impide tener buenas coordinaciones en transporte, en obras públicas, en planificación urbana. Muchas gracias, Lavin. Ha sido muy interesante esta conversación porque nos permite mirar de distinta manera lo que ha sucedido con estos guetos verticales. Y nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad en CEPTV. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!